Conocen la canción Bate que bate Bate que bate Pero deben saber su nombre Sabes a chocolate ¡Bien! Y si la actúan ¡Esa botón o me la canusa! Esto se pondrá mejor ¡No! ¡Puérate los cuatro! Game Time Este martes, 9.30 de la noche En los Martes de Familia y Hogar De U